Hola, ¿cómo están niños y niñas de segundo grado de primaria? Les saluda el profesor Luis Rivera, reencontrándonos ahora nuevamente en nuestras clases de música después de esta semanita de evaluaciones, de exámenes, en la cual estoy seguro ustedes han salido con excelentes notas, chicos, chicas. Bien, vamos a continuar con nuestro aprendizaje musical y como todas las clases, al iniciar nos ponemos en presencia de Dios diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, el día de hoy vamos a continuar con nuestro aprendizaje musical, con nuestro instrumento, el xilófono, pero hoy vamos a agregarle una nota más. Vamos a tocar la nota la aguda y vamos a ir haciendo esta cancioncita que es una melodía, que es variación de la canción Estrellita, ¿dónde estás? Que es la que vamos a tocar la siguiente semana, pero justamente para prepararnos para la otra semana vamos a ensayar esta práctica, ¿sí? Vamos a hacer primero el solfeo, ¿ya? A ver, dice. Dice acá en la hojita, a ver. Ajá. Dice. A ver, dice acá, a ver. Primera línea del pentagrama, dice. Do, 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 do. Miren, miren, acá hay esta figurita con esta de acá. Estas son semicorcheas y estas corcheas. Esto se lee como dijéramos chocolate pato. Este do sería do, 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 do. Y acá seguimos todo el ritmo, chocolate pato. Sol, 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 sol sol. Fa, 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 fa. Mi, 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 mi R 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 Sol 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 Fa 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 Mi 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 Re 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 Do 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 ¿Ya? Hay que recordar todos los ritmos cuando empieza cada nota, todo el ritmo es como si dijéramos Chocolate Pato Chocolate Pato, Chocolate Pato, Chocolate Pato, Chocolate Pato Y así hasta terminar la melodía, ¿listo? Vamos a practicarlo ahora con el xilófono Recuerde, quien no tiene xilófono tiene que hacer la práctica cantando, solfeando las notas, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con nuestro xilófono Entonces dice, comenzamos con Do Y es Chocolate Pato, ¿eh? O sea, son seis golpes Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pero a este ritmo Chocolate Pato ¿Ya? Acuérdense de esa frase, Chocolate Pato, ¿ya? Da un poquito de risa, pero nos va a ayudar a recordar el ritmo, ¿ya? A ver Chocolate Pato Do, 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 do ¿Listo? A ver, solamente con Do ¿Listos? Va Chocolate Pato Y ahora lo mismo con Sol Chocolate Pato Lo mismo con La Chocolate Pato Sol Sol, 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 sol Y vamos bajando Fa Fa, 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 fa Mi, 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 mi Re, 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 re Do, 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 do Sol, 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 sol Sol, 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 fa, 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 mi, 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 re, 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 do, 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 do. ¿Ya? A ver, una vez más, ¿sí? Recuerde que el ritmo es como chocolate pato por cada nota. Chocolaté pato Y hacemos la práctica también con las notas. Yo quiero decirlo. Sol, 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 la, 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 sol, 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 pa, 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 mi, 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 re, 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 do, 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 do. Muy bien chicos, tienen que practicar esta cancioncita con su hojita para que se acuerden, ¿ya? Ahora vamos a poner la pista para hacer la práctica como debe ser, ¿ya? Entonces vamos a hacer la práctica con la pista y dice así, ¿ya? A ver. Va. Pa, 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 mi, 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 re, 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 do, 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 do nota por nota, me interesa que toquen nota por nota si les resulta un poquito difícil por la velocidad de la canción pueden hacerlo sin la pista, pero tienen que enviarme su práctica a mi whatsapp en formato de video hasta el día de mañana muy bien chicos, sería todo por hoy cuídense mucho, hasta mañana, hasta la próxima chao, cuídense